Dime que amargura me da, saber que ahora te estás vacilando con... Bienvenido una vez más a TikTok OG Noticias. En el día de hoy la colombiana Karol G nos sorprendió en el día de hoy, ya que en el día de hoy subió un video a su cuenta de TikTok, bailando su nueva canción. Y no tan solo eso, ella pone un comentario en su cuenta donde dice lo siguiente, amargura es un himno, ya la quiero cantar en vivo, eso se va a caer. Déjame en los comentarios, ¿qué ustedes opinan de estas palabras de la colombiana Karol G? Pero vamos a ver un poco de este video, donde Karol G bailan. Dime que amargura me da, saber que ahora te estás vacilando con otra. Por suena me río, pero por adentro estoy rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo, que pienso que te lo dañe un tercero. Si te se siente vacío al cuarto, yo insisto. Dime que amargura me da, saber que ahora te estás vacilando con otra.